Una de las características esenciales de DEGIS II es su capacidad para transformar y revisar los datos sin procesar que los usuarios ingresan a la plataforma en diferentes productos de visualización de datos. En este video revisaremos ejemplos de cómo visualizar datos usando tablas dinámicas, gráficos, mapas e informes. Vamos a ver cómo funciona. Digamos que estamos revisando el programa de vacunación infantil y queremos saber cuántos niños recibieron la vacuna contra la tuberculosis o dosis de BCG durante los últimos 12 meses en cada distrito del país. Para comenzar, selecciona la aplicación Visualizador de datos dentro de DEGIS II. Desde esta aplicación, selecciona Tablas dinámicas como tipo de visualización. En los menús desplegables disponibles, primero selecciona los datos que deseas ver. En este ejemplo, las dosis de BCG administradas. Luego, el periodo de tiempo de esos datos. En este caso, los últimos 12 meses y las ubicaciones a las que pertenecen esos datos. Por ejemplo, todos los distritos del país. Si deseas cambiar el diseño, solo tienes que arrastrar y soltar los parámetros para reorganizar la consulta. Con solo un par de clics, puedes obtener un resumen de los niños vacunados con BCG por distrito en los últimos 12 meses. Puedes guardar esta tabla dinámica para usarla más tarde. ¿Qué sucede si deseas ver estos datos en un gráfico? Simplemente selecciona el tipo de gráfico y reorganiza el diseño. Si no sabes bien cuál es el mejor tipo de gráfico que puedes utilizar, revisa las descripciones de cada uno para ayudarte a seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes visualizar los datos en un mapa seleccionando la opción Mapa en el menú del tipo de gráfico. Puedes añadir diferentes tipos de capas al mapa para agregar más información al resultado. Todos estos ejemplos muestran usos muy simples de las herramientas de visualización de datos disponibles en DEGIS 2. También puedes crear representaciones más complejas utilizando las mismas herramientas. Por ejemplo, si observas este gráfico, verás que muestra el desempeño general de la administración de vacunas esenciales por región en comparación con un objetivo deseado. Y lo que es más importante, puedes agregar descripciones e interpretaciones a estos objetos en función de los datos que se muestran. Esto te permite proporcionar un poco más de contexto a los datos que estás mostrando. Puedes darle un nombre a esta representación y agregar una descripción explicando lo que estás midiendo. Por ejemplo, si la cobertura de BSG es superior al 90%, eso significa que debemos mantener los esfuerzos tal como están. La baja cobertura puede basarse en muchos factores diferentes que podemos explicar aquí. También puedes agregar una interpretación basada en tu análisis de los datos mostrados. Por ejemplo, en el distrito Gato, EPI MR2 es 52,2%. ¿Hemos comprobado si hay algún problema con el stock o la entrega del servicio? Finalmente, DEGIS-2 proporciona varias herramientas de informes a través de la aplicación Informes. Por ejemplo, podemos utilizar el informe de set de datos para obtener información detallada sobre diferentes aspectos del programa de vacunación en un establecimiento de salud determinado en un periodo específico. En resumen, hemos visto cómo crear diferentes tipos de representaciones en DEGIS-2 según los datos ya ingresados. Se pueden crear tablas dinámicas, gráficos y mapas con solo un par de clics y varios tipos de informes están disponibles dentro de la aplicación Informes. También podemos agregar descripciones a los resultados e interpretaciones basadas en nuestro análisis de los datos.